Bueno, yo he ganado la porra. Yo dije, María Jesús es ganadora y ha ganado, y vosotros no. Pero que yo dije María Jesús. Ah, tú sí, pero te equivocaste en el tercer y el cuarto. Con Juanmi, con Alejandra, ahí estuvo el error, pero yo dije María Jesús. Vale, vale, vale. Pero por favor, te quiero decir. Vamos a organizarnos porque ya estamos en el punto de siempre. Vamos a centrarnos en... Ya estamos en el punto de que el fin de semana que Galeria que ya está aquí es. Por encima de todo, me vais a disculpar, pero este sábado hay un tema principal, que es Gran Hermano Duo, por encima de Leticia e incluso por encima de Isabel Pantoja. Que también está vinculada con el dúo. Con permiso con el dúo. Entonces, ¿qué vamos a hacer tal? Evidentemente ha ganado María Jesús Ruiz. Justamente. Por favor, justamente. Es la ganadora moral. Kiko es la estrella, pero ella es la ganadora moral. Pues sí. Y yo estoy súper contento porque yo apostaba por esa ganadora. Y muy importante una cosa, vamos, total, no tiene nada que ver los abucheos. Porque fue la más abucheada y lo ha sido durante toda la edición María Jesús. Y luego los abucheos afortunadamente no se traducen en... O sea que muy bien. Bueno, este micro, este micro es de cantante, de artista. Pero Maribel... Pero esa entrada, ahí está la entrada. Pero Maribel, esa entrada con esos patalotitos azules eléctricos. Eso, ese taconazo, ese taconazo. Y esas piernecitas. Ese cuerpazo que se le ha quedado. Que artista, que eres Maribel. La coleta para atrás. La coleta para atrás. Que le daba un beso a su hijo y se la retocaba porque le movía un pelo. Esa manera de buscar a su hijo por la casa. Bueno, otro tema que es que nos van a preguntar el sábado. Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, que no fue por casualidad. Mejor no. Hombre, que no fue por casualidad a la casa de Guadalix. ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? La noticia de la semana, por favor. La noticia que ha marcado la agenda de la semana. La noticia súper fuerte. Súper, súper. 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 Súpervivientes. Súpervivientes. Otoño. El documental de un tipo 24 horas con Isabel Pantoja. Y no se nos olvide, hablando de la serie documental, que no se nos olvide una cosa fundamental. Esta mujer se creyó, mi gitana, la serie con Telecinco. O sea, ha quitado un montón de demandas a la cadena. No todas, pero algunas, la gran mayoría las ha quitado. O sea, que es una cosa. Se va María Teresa y viene Isabel Pantoja. Que se va a tirar del helicóptero. Es que eso iba yo. Queda un mes prácticamente para ver ese momento. Isabel Pantoja. ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Cómo te lo imaginas? Pues me imagino. a 50 centímetros en el helicóptero en el mar haciendo ya un hueco. ¿Cómo nadará? Hombre, ella es una mujer que sabe nadar estupendamente. Creo que para saber pescar tienes que saber nadar. No, no necesariamente. Los que nadan son los peces. No, pero para pescar tienes que bucear, ¿no? No. No sé tiene por qué. Vale, bueno. Esto luego no lo ponga y no pasa nada. Tú has pescado la disco y ya no. Yo no he pescado nunca. Él se imagina a la pantoja con la red, con la bombona, con las gafas. Y con el este para respirar. Y con la peineta. Para ponernos más finos. Bueno, finos. Pero otro reina. De reina, reina. De reina de la copla, de la tonadilla. A reina, reina, reina. De España. Real, la real. ¿Dónde va a estar Leticia el día de las elecciones generales? ¿Votando? No. No votan. ¿Por qué no votan? Claro. ¿Dónde va a estar Raúl? Por favor, procede. Pues la reina Leticia, tal y como ha podido saber este medio en exclusiva, estará haciendo su cuarto viaje de cooperación en Mozambique. Así que la reina de momento, desde hoy hasta el viaje a Mozambique, no tiene ningún acto de agenda. Salvo un momento fundamental. Y es que estamos dando mucho bombo aquí con el domingo de resurrección, el aniversario y tal, pero este año el domingo de resurrección en la iglesia de Palma es el fin de semana que viene. A verlo, Ailo. Y entonces es un acto personal, no está en agenda, pero la familia real vuelve a ir a Palma. Y esa foto, ¿cómo va a ser? Por Dios. ¡Qué escenario! Faltan exactamente nueve días. Por favor, qué calor. Y nada, yo creo que ya hemos hecho un repaso así, ¿no? Y con esto, ¿qué cantamos? No, hubo ayer, cuando corrió Kiko hacia su madre, hubo una canción en concreto, mi pequeño de la... ¿No era esa? Con mi flor de canela. Con su piel de canela. Con su piel de canela. ¿La sabéis? Sí, para cantarla. Serás para siempre, nene de todos mis besos, serás para siempre el latido de mi corazón, mi pequeño del alma, con su piel de canela. Adiós. Adiós.